Vamos a entrar al maravilloso mundo de la ilusión y de la fantasía. Y cuando hablamos de ilusión y de fantasías y con nuestra música, ¿a dónde nos trasladamos? Al maravilloso mundo de Juan Dizipo, el mundo de la más, de la ilusión, de la fantasía. En ese mundo de ilusión y de fantasía tenemos cinco personajes que jamás nos van a hacer olvidar. Esos son el famoso Mickey Mouse, el actor que viene. También tenemos a su novia, Minnie. También tenemos al famoso Pato Donald, el inseparable Pluto, compañero de Mickey, que a todos lados lo acompañaba. Y también tenemos aquel famoso y legendario Pinocho, ese muñeco de madera que nos hizo reír y deleitar con su historia. Entre estos cinco personajes, vamos a jugar solamente con uno de ellos. Estos se pueden mezclar de un lado al otro. Pueden disfrutar su vida como han hecho disfrutar la noche. Recuerden que tenemos solamente cinco personajes. Uno, dos, tres, cuatro y cinco personajes que habitan en su castillo mágico. El castillo de Walt Disney, uno de estos cinco personajes tú lo vas a tener apretadito como si tuviera tu amigo inseparable. Lo vas a tener sin saber cuál es, porque los cinco son importantes. Este va a quedar en tu pecho, allí, quietito. Y nosotros lo dejamos. Ahora, en este paquete, tenemos los mismos cinco personajes. Y una persona del público va a elegir uno. Y lo mágico de este cuento va a ser que esa persona del público va a seleccionar el mismo personaje que tú tienes, que tú no lo viste, que yo no lo vi y que ninguno de ustedes lo viera. Vamos a mostrar a esos cinco personajes. Y con la ayuda de la magia de Disney y con la ayuda de quien les habla, Fred Garis, vamos a hacer esta fantasía de realidad. Uno de ustedes va a elegir uno de estos cinco personajes. Pueden elegir este. O tal vez este. O quizá este. ¿Por qué no este? O tal vez este. Cualquiera de estos cinco personajes a mí me da lo mismo. Va a coincidir con la carta que tiene en el traje. Pon el dedo arriba de uno de esos cinco personajes. Este. Ese. Ese. ¿No lo quieres cambiar por este? ¿O por alguno de los de abajo? Bueno, este. Este. Dejamos ese. No lo quieres cambiar. Vamos a dejar solamente este. ¿Sí? Y este personaje lo vamos a dejar sobre la mesa. Podría haber elegido cualquiera. Sin embargo, eligió solo eso. Y ahora viene la magia. Mira la carta que le quise. Nómbrala bien alto para que todos participen. Mickey Mouse. No, no el personaje que te gusta, sino la carta que tiene que ver. Va a coincidir con la que tenemos aquí. Mickey Mouse. No, no. La carta. La carta que... Muéstrala. Es. Oh. Es Mickey Mouse. Pero dijimos que es un mundo de ilusión y de fantasía. Y la magia siempre. Siempre, 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 siempre se hace realidad. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!